Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un trabajo muy especial para alejar a la intrusa de tu relación, para que deje a tu pareja en paz. Este trabajo sirve para hombres y mujeres. La magia que activará este trabajo es creer en lo que haces. Lo primero que tienes que tener a la mano es un limón como lo ves acá. Puede ser de cualquier color que esté en buen estado. Una hoja de papel en blanco, sin líneas. Un bolígrafo de color negro y un poco de pimienta. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es mover nuestro limón de esta manera. Le vamos a transmitir nuestra energía. Así. Ahora vamos a cortar los bordes de nuestra hoja para que tenga nuestra personalidad. De esta manera amigos. Ahora vas a escribir el nombre de la intrusa de tu relación. Si no lo tienes, solo escribirás la intrusa. la intrusa. Así. Ahora cortarás la parte de arriba de tu limón. De esta manera. Y luego la parte de abajo. Ahora vas a abrir un pequeño agujero para luego meter tu hoja. Así. Bien. Vamos a doblar nuestra hoja de esta manera. Ahora lo vamos a meter de esta manera. Ahora agarras tu pimienta y la dejarás caer encima. Al momento de hacerlo, dirás desde este momento ya no se verán más. Se apagará todo interés. Con esto haremos que la persona intrusa simplemente se aleje sin hacerle ningún tipo de daño. Poco a poco dejará de buscar a tu pareja. Ahora pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras de poder para activar este trabajo. Dios Todopoderoso, te pido que esta persona se aleje de mi pareja. Dirás el nombre de tu ser amado para que solo sientan rechazo de manera mutua. Para que no se vean más. Para que se quede conmigo en una relación de amor y respeto. Gracias. Que así sea. Ahora, ¿qué harás con tu limón? Lo vamos a envolver con papel platinado o papel plata. De esta manera. Y luego lo vas a tirar lejos de casa. Puede ser en un jardín o campo. Si lo hiciste con mucho sentimiento, verás como esa persona intrusa ya no verá más a tu pareja. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda, mantente positivo y empieza a creer. conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.